Vamos a hablar sobre cambios Y voy a invitarte a que me acompañes al libro de Hebreos Al capítulo 12, al verso 26 al 29 El texto bíblico dice así Cuando Dios habló desde el monte Sinaí Su voz hizo temblar la tierra Pero ahora Él hace otra promesa Una vez más haré temblar no sólo la tierra Sino también los cielos Eso significa que toda la creación será agitada y removida Para que sólo permanezcan las cosas inconmovibles Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible Seamos agradecidos Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume La Biblia dice que aquel día cuando el Señor regrese Su segunda venida y establezca su reino Todas las cosas Sufrirán cambios Y permanecerá lo inconmovible Cambios La Biblia habla acerca de la venida de Cristo De nuestro encuentro glorioso con Jesús Y de su segunda venida Y la Biblia dice Que mientras acontezca esto Hasta que esto pase Irán surgiendo cambios en todas las áreas Cuando leemos el Evangelio de Mateo Cuando leemos al profeta Oseas O segunda de Pedro Encontraremos que habrán muchos cambios El Evangelio de Mateo en el capítulo 24 En el verso 12 Dice que la maldad se aumentará Cambios La maldad irá creciendo Según un informe O el informe de rescate internacional De violencia y conflictos Este último tiempo más que nunca El nivel de maldad El nivel de violencia Ha aumentado en maneras realmente asombrosas Y la Biblia dijo que pasaría Habrían cambios Antes de la venida de Jesucristo Habrán tantos cambios Que la Biblia dice Que tendrá que ser Como en los días de Noé Caracterizado por la depravación sexual La violencia La idolatría Eso dijo Jesús en Mateo 24 Será como en los días de Noé Cuando leemos al profeta Daniel En el capítulo 12 En el verso 4 Daniel habla acerca Que la ciencia aumentará Un informe de la UNESCO Dijo que entre el 2014 Y el 2018 La ciencia ha aumentado Tres veces más rápido Que todos los años anteriores Solo el 2023 La ciencia ha crecido En maneras realmente extraordinarias La Biblia dijo Que acontecería La ciencia aumentará El Evangelio de Mateo El capítulo 24 Hablando de la segunda venida de Cristo Nos habla de señales Entre ellas El verso 6 Dice que habrán guerras Y rumores de guerras Actualmente tenemos conflictos armados En diferentes regiones del planeta Rusia y Ucrania En Siria hay una guerra civil Desde el año 2011 En Yamen Una guerra que lleva 7 años En Haití Desde julio del 2021 Hay guerra En Etiopía Guerras Actualmente escuchamos mucho De la guerra entre Israel Y Jamás y Palestina Guerras por todo lado La Biblia dice Habrá guerras Y rumores de guerra Y sé que muchos Están preocupados Tenemos que orar Sí La Biblia nos manda Orar por todos los hombres En todo lugar Sin excepción de personas La Biblia nos enseña Que oremos Para que todos Lleguen a salvación La Biblia nos enseña Que oremos Por los gobernantes De todas las naciones Para que vivamos Con paz y armonía La Biblia nos enseña Que oremos Por nuestros hermanos Y quiero que sepas Que en todo el mundo Está la iglesia de Cristo Hay hermanos en la fe En Rusia y en Ucrania En Israel y en Palestina En todo el mundo Hay gente Que le ha entregado La vida a Cristo Tenemos que orar Para que la gente Que no lo conozca Reciba a Jesús Orar por misericordia Por aquellos Que no lo conocen Y por el sufrimiento Pero también Tenemos que orar Por toda la iglesia De Jesús En todo el mundo Pero la Biblia Dijo que todo esto Acontecería Y tenía que pasar Y aún Seguirán habiendo Más cambios Cambios Que preceden La segunda venida De Cristo Hay cosas Que van a cambiar No te asombres Por los cambios Que no importa Lo que hagamos Los cambios Vendrán Se cumplirán Pero en medio De todo un panorama Lleno de cambios La Biblia dice Que hay cosas Que nunca cambiarán Y la primera La primera cosa Que tú debes saber Que nunca cambiará Es Dios Todo puede cambiar Más Dios No cambiará Malaquías Capítulo 3 Verso 6 Dice Yo soy el Señor Y no cambio Él es el mismo En Hebreos 13 8 Dice Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos En Santiago Capítulo 1 Verso 17 Dice que Todo lo bueno Que recibimos Viene de parte de Dios En Él No hay sombra No hay mudanza De variación Es Él mismo Es confiable Es eterno No cambia Y esa es una buena noticia Porque las personas cambian Los gobiernos cambian Las situaciones que vivimos en la vida cambian Todo cambia Y si ponemos nuestra esperanza En estas cosas Que cambian Que son Conmovibles Estamos perdidos Seremos decepcionados Más tarde o más temprano Pero si ponemos nuestra esperanza En Dios Que no cambia Estaremos seguros Pues Él Es eterno Él no cambia Él seguirá siendo El mismo Y aquí está El primer mensaje De esta mañana Pon tu confianza En Dios Porque Dios Nunca cambiará Todo puede cambiar Dios no cambiará La situación De tu matrimonio Puede cambiar Pero Dios no cambiará Tus hijos Pueden cambiar Pero Dios no cambiará Tu situación económica Podría cambiar Pero Dios permanecerá Siempre el mismo Y si tu plenitud Tu alegría Tu gozo Dependen de cosas Pasajeras y cambiantes Estás en problemas Hay tanta gente Que vive en depresión Parte de su felicidad Está en lo que lo rodean En su entorno Y el entorno cambia Todo cambia Pero Dios Permanece Para siempre Por lo tanto Pon tu confianza En Dios La Biblia también dice Que hay Una segunda cosa Que nunca cambiará A pesar de lo que Suceda No pasará Y es la palabra De Dios En el Evangelio De Mateo Capítulo 24 Verso 35 La Biblia dice Cielo y tierra Pasarán Pero mis palabras Pero mis palabras No pasarán La palabra de Dios Es eterna Inmutable No cambia El Salmo 33 Verso 11 Dice El consejo de Jehová El consejo de Jehová Permanecerá Para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas Las generaciones La palabra de Dios Es confiable La ciencia Está en continuo Cambio Porque se basa En evidencia Empírica Y en un método Científico Y cuando Se descubren Nuevas evidencias Las teorías Y los entendimientos Científicos Cambian Hace unos años Nos decían Tomen De 3 a 5 Vasos de leche Es lo más saludable Que hay Y hoy en día Nos dicen No tomen tanta leche Hemos descubierto Que no es tan saludable Cambian Y si tu confianza Todo depende Solo de lo que La ciencia dice Estás en problemas Las cosas cambian Nos dicen No hay cura Para esto Y después dicen Ah Había habido Una cura Hemos descubierto Cura Las cosas cambian Las teorías Cambian Las ideologías Cambian En el tiempo Han existido Tantas ideologías En este mundo Pensamientos Filosóficos Personas que se han Levantado Con ideas Interesantes Pero cambian Pero hay algo Que no va a cambiar Y es la palabra De Dios Esta va a permanecer Para siempre Ni una coma Va a cambiar Es confiable Y si tu tienes Que cimentar Tu vida Y tu fe Sobre algo estable Debes cimentarlo Sobre la bendita Palabra de Dios Porque es inconmovible No cambiará Permanecerá siempre Y es un Y son verdades Eternas Eternas La Biblia Habla sobre La creación Del matrimonio No fue el estado Fue Dios Quien estableció El matrimonio La Biblia Enseña Como debe Funcionar No va a cambiar No importa Cuantas teorías O ideologías Surjan Hoy en día La palabra Se mantendrá Inmutable Diciéndonos La verdad Podemos creer A la mentira O enseñar mentiras Pero la Biblia Se mantendrá Firme en la verdad Y tú Debes decidir En base a qué Estará tu fe Y debes saber Que la Biblia Es confiable Hay una tercera cosa Que no cambia Son las promesas De Dios Son Firmes Y entre tantas promesas Más de tres mil promesas Hay una promesa Incondicional Maravillosa Y es la promesa Del encuentro glorioso De la iglesia Con Cristo De la segunda venida De Jesús Es una promesa Incondicional Va a suceder No depende Del hombre Sucederá En Hechos Capítulo 1 Del verso 9 Al 11 La Biblia Relata La resurrección De Jesús Y ahora Él está a punto De ascender Al cielo Escuchen Lo que La Biblia Dice Y habiendo Dicho Estas cosas Viéndolo Ellos Sus discípulos Fue alzado Y le recibió Una nube Que le ocultó De sus ojos Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Aquí se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestiduras blancas Los cuales También les dijeron Varones galileos Porque Estáis mirando Al cielo Este mismo Jesús Que ha sido Tomado De vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis Visto Ir Al cielo El retorno De Jesús Se menciona Una y otra vez Él volverá Lo he dicho Muchas veces Él volverá Creamos O no creamos Estemos preparados O no lo estemos Vivamos en santidad O en pecado Sirvamos o no sirvamos Cristo volverá Él regresará Es una promesa Firme Un día regresará Y pondrá en orden Todas las cosas Miles de años Y el ser humano No ha podido poner Fin A muchas cosas Importantes No han encontrado Una solución Para la muerte A pesar De la ciencia A pesar de todo No hay solución Para la muerte Pero Jesús Le pondrá Una solución No han encontrado El remedio Para el sufrimiento Pero cuando Venga el Señor Apocalipsis 21 Dice Ya no habrá muerte Ya no habrá dolor Ya no habrá sufrimiento Le pondrá fin A todo esto La maldad Se acabará Ningún gobierno Humano Podrá hacerlo Solo Dios Él volverá Él volverá Y mientras Él vuelve Hay cosas Que están cambiando Y cosas Que todavía Cambiarán Y escucha bien Lo que te diré En esta hora Porque es el mensaje De hoy Entre las cosas Que deben cambiar Hay una muy importante Una de la cual Depende Tu eternidad Y en gran parte Depende Tu felicidad En esta tierra Eso que debe cambiar Eres tú Tú Debes cambiar Y mientras No entiendas Que debe haber Un cambio En tu vida Vivirás en un conformismo En una vida De insatisfacción En un estado De perdición Tiene que haber Un cambio En nuestra vida En esta condición Nacidos En esta tierra La Biblia dice Que Hemos sido Concebidos En pecado Tenemos una naturaleza Llena de pecaminosidad La Biblia dice Nuestro deseo De continuo Es el mal Estamos en problemas En esta condición No podemos Heredar el reino De Dios Tampoco Estaremos con él En su gloria No podremos Debemos cambiar Jesús dijo En Juan capítulo 3 Verso 3 Te digo la verdad A menos que Nazcas de nuevo No puedes ver El reino De Dios No se trata De ir a una iglesia O de congregarte O de afiliarte A un grupo religioso Se trata De un nuevo Nacimiento En la fe Por medio Del poder Del Espíritu Santo Nacer de nuevo Jesús dijo Si no naces De nuevo Estás en problemas Tú solo naces De nuevo Cuando le entregas Verdaderamente La vida a Jesús Y te arrepientes De tus pecados Entonces naces De nuevo La epístola A los corintios Dice Te conviertes En una nueva Criatura Las cosas viejas Pasaron Todo es hecho Nuevo Tiene que haber Un cambio En tu vida En Efesios Capítulo 4 Verso 22 La Biblia dice Que tiene que haber Un cambio En nuestra mente En nuestra conducta Efesios 4 Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Despójense Del viejo hombre De esa naturaleza Pecaminosa Con razón Dice la Biblia El que mentía Que ya no mienta más El que robaba Que ahora trabaje Y que tengan abundancia Para compartir Con el que tiene necesidad Cambios La Biblia dice Que tiene que haber Un cambio En nuestra mente Efesios 4 23 Dice Y renovaos En el espíritu De vuestra mente No se conformen Este siglo Transformen Su forma De pensar Cambios La salvación Siempre es Por gracia Pero los cambios En tu vida Muchos de ellos Dependen de ti Conozco cristianos O personas Que dicen Haber aceptado A Jesús En su vida Pero no han tomado La decisión De abandonar El pecado No quieren cambiar Su forma De pensar Pero necesitan Haber cambios En tu vida Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 2 Dios dice Deseen como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Para salvación La Biblia dice Que debemos Crecer espiritualmente No podemos Quedarnos como niños Toda la vida Debemos crecer Un día Somos ovejitas Que todo piden Y después crecemos Y nos convertimos En parte del rebaño Que sirve por amor Crecemos Crecemos Y si no hay cambios En tu vida Preocúpate Porque la Biblia Dice Que la obra Que él ha iniciado La va a ir Perfeccionando Día tras día Y el perfeccionamiento El evangelio Ponerla Ponerla por obra Creo que En tu vida Esa manera de pensar Debes renovarla Un hombre machista O una mujer Feminista Extrema Que no quiere Ver al varón Pueden orar Por su matrimonio Y se va a venir abajo Los dos Con conceptos extremos Peligrosos Oh Dios Oh Dios Restaura Mi matrimonio Pero En esta casa Amando yo Se hace lo que yo quiero Y el otro pobre Está ahí mirando Señor Quiero que prosperes Mi vida Pero hago lo incorrecto No soy una persona Honesta No honro a Dios Engaño Quizá alguno hasta roba Y dice Dios Quiero que me bendiga Si Dios dice Yo quisiera Pero hazlo correcto La Biblia dice Que La persona íntegra Será feliz Y bienaventurada Aún su descendencia Cambios No solamente Conocimiento Cambios Necesitamos Que hayan cambios Que la obra Que Dios ha iniciado La vaya perfeccionando Hasta su venida Cristianismo Es más que solo Hacer la oración de fe Es caminar Con Jesús Y cuando tú Caminas con Jesús Si realmente Lo haces En el camino Te darás cuenta Que hay cosas Que Jesús Quiere que hagas Y tú no haces Que hay cosas Que Jesús Quiere que dejes De hacer Y que tú Abrazas Y es en el camino Donde tomas Decisiones Juan llegó A los pies De Cristo Como un hombre Intemperante Un carácter duro Y acabó siendo El discípulo Del amor No sabemos En qué momento Exacto cambió Solo sabemos Que caminó Con Jesús Caminó tanto Que un día La Biblia Lo menciona Como el discípulo Del amor El discípulo tierno Capaz de recostar Su cabeza Sobre el pecho De Jesús Cambios Los cambios Se dan a medida Que caminas Con Jesús Santiago Capítulo 3 Verso 2 Dice Todos fallamos Mucho Si alguien Nunca falla En lo que dice Es una persona Perfecta Capaz también De controlar Todo su cuerpo Todos nos equivocamos De muchas maneras Todos fallamos En algún momento No existe Perfecto Si no solo Cristo Todos nos Equivocamos Eventualmente Lo hacemos No importa Cuán bueno O buena Te creas Nos equivocamos Pero la voluntad De Dios Es que aprendas De la equivocación Y te levantes Que no te estanques Que entiendas Que el cambio Es parte De la vida Cristiana La Biblia Dice en Proverbios Capítulo 24 En el verso 16 Porque siete veces Cae el justo Y vuelve A levantarse Le estaré hablando Para alguien Que ha caído Has fallado Te sientes indigno Has vuelto A caer En el mismo error En el que Juraste No volver A caer Debes levantarte Debes ir A la gracia De Jesús Debes pedir Que Él te ayude Debes tomar Decisiones Debes saber Que no eres El único Que lucha Sus propias Batallas Yo también Lucho Las mías Todos estamos En un proceso De perfeccionamiento Pero vida cristiana Se trata De perseverancia De fe Siempre habrán Dos tipos De personas Habrán personas Como Judas Y como Pedro Ambos fallaron ¿Cuál de los dos Pecados fue peor? Ambos fueron Pecado Ambos se equivocaron Uno vendió a Jesús El otro lo negó Los dos Estaban advertidos Y cayeron Fallaron al maestro Pero uno de ellos Se ahorcó Y lo perdió Todo El otro A pesar de su error Se ciñó la ropa Y fue a Jesús Confrontó Su pecado Y su maldad Y a pesar de su error Jesús le dijo Me amas Y Él respondió Señor Tú sabes Que te amo Y de ese Pedro Dios levantó Un gran apóstol En la vida Podemos ser Judas O Pedro En la manera En la que respondemos A nuestros errores A nuestras equivocaciones A nuestras faltas Yo hoy he venido A decirte esto De parte del Señor Todo cambia Hasta la venida De Cristo Las cosas van cambiando Pero tú debes Cambiar para lo bueno Tú debes cambiar Para bien Tú no puedes Quedarte en el piso No puedes permitir Que el pecado Te impida Alcanzar a Dios Debes arrepentirte Ir a Jesús Pastor Y si vuelvo a caer Te vuelves a levantar Cuantas veces Las veces Que sea necesaria Hasta que Cristo Regrese Él te ama Pero tú debes Luchar Y esforzarte La Biblia dice El que persevere Hasta el fin Este será Salvo Voy a invitar Voy a invitar Al ministerio De alabanza Que pueda acompañarme Por favor Hoy hemos visto Que Jesús Vendrá por su iglesia Y un día Jesús Volverá a esta tierra Establecerá su reino Un reino De justicia Verdadera Todo está cambiando Para que esto Acontezca Y cuando Él venga Todo será conmovido Solo lo inconmovible Permanecerá Hemos visto Que somos salvos Por gracia Pero la Biblia Dice que tenemos Por delante Nuestra santificación Sed santos Porque Dios Es santo Abandonen Su antigua Forma de vivir Renueven Su entendimiento Nazcan de nuevo Hagan buenas obras Y hemos visto Que uno de los mayores Enemigos De nuestra infelicidad Somos nosotros mismos Me pregunto ¿En qué área De tu vida Debes cambiar? ¿Qué área De tu vida Te está robando Bendición En esta tierra? ¿Qué área De tu vida Es un obstáculo Para heredar La vida eterna? Jesús Dijo El que ama Este mundo Las cosas De este mundo Por encima De Dios Se convierten En enemigo De Dios ¿Qué es? Lo que te está Impidiendo Vivir Esa vida En plenitud De la que Jesús habló Él dijo El ladrón No vino Sino para Matar Hurtar Y destruir Jesús dijo Yo he venido Para que tengan Vida Y para que La tengan En abundancia Dime ¿Vives esa vida En abundancia De la que Jesús Habla? ¿Y si no La vives ¿Por qué No la vives? Porque La palabra De Dios No miente Algo está pasando ¿Por qué No vives Esa abundancia De la que Cristo habla? Quizá Quizá hay una Aria En tu vida Que te está Robando Bendición Y oro Para que Hoy puedas Encontrarla Descubrirla Y rendirla A los pies De Jesús Hoy tú puedes Hacer algo Al respecto Vivirás El resto De tu vida Sobreviviendo Con esa actitud Con ese pecado Con esa mentalidad O tomarás La decisión De ser Perfeccionado Por Dios Es fácil Es fácil Encontrar Algunas De las actitudes Que deberían Cambiar En nuestra Vida Solo Tenemos Que escuchar Con atención Que está Minando Tus relaciones Que está Minando Tu matrimonio Conozco Cristianos Que Luchan Con actitudes Durante años 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 Van A volver Podemos Ser Felices Si Desperdiciamos La vida Pero Jesús Quiere Que vivamos En plenitud Yo quiero Invitarte A rendir Esas áreas Esas actitudes Esos pecados Delante De Dios Reconócelos Pídele Perdón Pídele Ayuda Una Y otra Vez Y un Día Te levantarás Y verás Que esa obra Ha sido Perfeccionada Cuando Yo no sé Decir Sé que Han habido Muchas Cosas Por las Que yo He orado En mi Propia Vida Todos Los Días Y un Día Me levanté Y ya No Estaba Sé que Hay otras Por las Que en Este Momento Oro Para que Cambien Ni sé Que un Día Cuando Me Levante Ya No Estarán Y He aprendido Algo Nunca Debes Rendirte Nunca Debes Quedarte En el Piso Nunca Debes Dejar Que Satanás Te Destruya Con la Culpabilidad Debes Levantarte Debes Mirar A Cristo Debes Mirar La Cruz Y Debes Seguir Adelante Puesta La Mirada En Jesucristo Entre Tanto Tú Haces Esto Un día Él Vendrá Todos Le Veremos Yo voy A orar Aquí En mi Corazón Voy A pedir Al Ministerio De Alabanza Que Adore A Dios Y Voy A Invitarte A Examinar Tu Corazón Y A Dejar Que El Espíritu Santo Hoy Te Muestre Las Áreas Que Deben O Que Necesitan Un Cambio Urgente Padre Todos Necesitamos Cambiar Áreas Algunos Necesitan Cambiar Áreas De Hasta Su Eternidad Y Hoy Te Pido Que Traigas Revelación Para Arrepentimiento Y Cambio Todos Necesitamos Cambiar Actitudes Pensamientos Cosas Que Están Mal Que No Te Agradan Que Son Contrarias A Tu Voluntad Que Nos Están Haciendo Infelices En Una Vida Que Debería Ser Plena Y Hoy Te Pido Que No La Reveles A Nuestros Propios Corazones Enfócate Solo En Ti No Pienses En Los Demás Solo En Ti Y Mientras El Ministerio Adora Dios Deja Que El Espíritu Santo Ministre Tu Vida Ahí Donde Estás Donde Buenas Donde Des Haciendo